¿Qué es la entidad gremial? Desde la entidad gremial venimos trabajando distintos aspectos que tienen que ver con los trabajadores legislativos, pero la comunidad en general. Y en esta oportunidad, en la misma línea que venimos trabajando sobre el tema narcotráfico, consumos, hoy se aborda la temática desde otro enfoque, por eso es muy interesante poder seguir dando herramientas tanto a los trabajadores como a la comunidad en general distintas herramientas, distintos enfoques sobre este problema flagelo que aqueja a todo el mundo, digamos, pero no somos distintos en esta sociedad en la que estamos sufriendo. Entonces, un momento de reflexión, como se decía recién, un momento de reflexión, de repensar nuestros roles y cada uno desde la responsabilidad que tenemos, tenemos que comprometernos con esta realidad que nos aqueja. Y bueno, nosotros felices porque hemos logrado que, la Asociación de Psicólogos Sociales del Chaco pudiera también tener un espacio para poder darnos su enfoque y poder reflexionar juntos sobre esta problemática que, reitero, nos aqueja a todos, de una u otra manera, así que nosotros abordando para que los trabajadores tengan un enfoque distinto para abordar esta problemática. La concurrencia masiva de los trabajadores porque seguramente cada uno en su seno alberga algún problema de esta naturaleza. Y bueno, nosotros como entidad gremial y como el rol que nos cumplimos hoy tenemos que ser también comprometidos con esta realidad porque de alguna manera deteriora todo la familia, digamos, y a eso le estamos apuntando, darle herramienta a todos los trabajadores y enfoques distintos para que puedan abordar definitivamente esta problemática. Gracias. 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 Gracias.